Salimos del relleno sanitario Nuevo Mondoñedo en Cundinamarca, acompañando a un grupo de vetanos que participaron en la campaña iniciativa de educación ambiental que lideramos en el mes de diciembre y que busca precisamente conocer de cerca la experiencia en campo de cómo es el manejo de los residuos sólidos en un relleno sanitario, el manejo de los disiliados, de los gases y demás, así como la importancia de reciclar en nuestras casas para que ellos sean los multiplicadores de esta información, de esta experiencia en nuestro municipio para que Beta siga siendo un municipio ejemplo en el manejo de residuos sólidos y por supuesto para que avancemos en estos propósitos de aportarle al medio ambiente.